La llama por el oriente, alumbra el amanecer Abreme la puerta de mi hija, que tu amante soy De mi hija, que tu amante soy Que en vez de veres un beso yo quisiera Y después moriré, y después moriré Ay, de esta tierra no quisiera irme, pero tengo que irme, ¿sabes? Pero volveré Ay, de esta tierra ya me voy Ay, de esta tierra ya me voy Ay, de esta tierra en el golpe Ay, amor, ay, amor Ay, de esta tierra ya me voy 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 ¡Ay sí, claro! ¡A seguir bailando! ¡Pero dice! ¡Sinmigo! ¡Así han salvañaditos! ¡Sas vañaditos! ¡Y mi vida se va! ¡¿A dónde? ¡No sabemos! ¡Ya saben! ¡Eres sozosa, goza! ¡Pero a mis amigos! Mi vida ya se va, se va Llevando su vida ¡No lo toco! que el fin te acalucar mi vida ya se va, se va se va, se va y se va, se va, se va, se va, se va y el fin te acalucar y como vencimos me voy, me alejo de ti y te llamo mis besos y a donde a donde a donde me ven y me voy y me voy, me alejo de ti y tu amigo mis besos y a donde a donde vengas y sobre todo que empe, a donde a donde a donde no hay que là de esa da y i óngudos ¡Gracias! 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 ¡Cosre, cosre, cosre! ¡Y así lo salto! ¡Chicot corner! ¡ijke! su nadie quiere dingam cuando estas propuestas no me hago conveniencia ¡Vamos a ver el Acheco! Diez casantes dijeron agarrándonos a los dos Los llevaron a la iglesia y allá para hablar con la hija cura Los llevaron a la iglesia y allá para hablar con la hija cura Los llevaron a la iglesia y allá para hablar con la hija cura Los llevaron a la iglesia y allá para hablar con la hija cura Los llevaron a la iglesia y allá para hablar con la hija cura Los llevaron a la iglesia y allá para hablar con la hija cura